de España y Colombia, Nicolás Martín Cinto. Señor embajador de Colombia y España, Orlando Sánchez. Señor vice ministra de la Comisión de Estudios, Mónica Garceta. Señora vice presidenta segunda del Congreso de Diputados de España, Ana Pastor. Señor diputado José Ignacio Zalafranca, presidente de la Asamblea Parlamentaria en Latinoamericana. Señor presidente del Partido Popular de España, en Colombia, María Sofía Diago. Señor vicentero privado de la presidencia, Oaxaca Lundina. Presidente corporativo de Santa Fe, Francisco Solé. Señor presidente de Baza Group International, Miguel Basterra. Señor vice presidente de la Fundación Euroamérica, Emilio Garcinelo. Señor director de la Corporación Andina de Fomento de Pajara Millo. el director de exportación y producción en Colombia directora Cristóbal Mirálvarez señores directivos y representantes de las empresas que nos acompañan y los asistentes a este segundo foro Colombia-Unión Europea invitados especiales amigos de comunicación señores y señores primero que todo quería gritar muchas gracias por sus palabras por su traducción me llena de entusiasmo sobre todo viniendo de la persona que aquí tiene un salto de tanta comasidad con ustedes a todos una bienvenida muy especial y celebro muchísimo que se esté realizando este segundo foro realmente es un momento muy especial para nuestras relaciones un momento muy especial que estamos viviendo aquí en Colombia realmente lo que hemos logrado en estos 14 meses es importante pero es mucho más importante lo que falta lo que falta porque tenemos grandes ambiciones grandes objetivos y esperamos que así como hemos logrado construir sobre lo construido en estos últimos 14 meses queremos seguir construyendo y poder alcanzar esos objetivos ambiciosos que nos hemos puesto cuáles han sido las bases sobre las cuales hemos construido lo que hasta ahora tengo logrado desde la época de la campaña yo propuse que conformáramos un gobierno de unidad de unidad nacional es un país que durante demasiado tiempo se ha peleado entre sí hemos vivido décadas no decir siglos de violencia un país muy simple donde la convivencia no era fácil nosotros tuvimos una altísima historia de las civiles en el siglo XIX luego una violencia entre partidos muy cruenta en el siglo XX y la violencia que hemos vivido en las últimas cuatro o cinco décadas con la guerrilla con los paramilitares con el narcotráfico todo eso indicaba la necesidad de ofrecer algo que en el subconsciente de todo colombiano todos anhelábamos unirnos unirnos en procura de objetivos comunes un país lleno de riquezas un país con un gran interhumano y desde entonces desde la campaña quise hacer realidad ese sueño y hasta Dios ese llamado fue fue respondido fue respondido positivamente y eso produjo un cambio en la psiquis nacional inmediato cuando la gente comenzó a ver que efectivamente quienes nos insultábamos en qué forma podíamos darnos la mano y trabajar juntos cuando y te leí a mi gabinete y mis antiguos rivales en la campaña cuando leí la mano al presidente Chávez aunque en esta vez nunca me había nunca nos habíamos defendido dos personas más de los que presidente Chávez me han hecho a mí y yo la hecha que te escuchamos todo eso produjo en el país una situación muy importante muy positiva y sobre todo generó mucho optimismo y así estuvimos construyendo algo que hoy hoy en día se alora enormemente que es la gobernabilidad que poder tomar decisiones difíciles muchas veces en los momentos que tocan con todo respeto pues esa gobernabilidad es la que ha faltado en otros países y parte de los problemas que estamos viviendo hoy en el mundo en Europa en Estados Unidos en el Asia tiene que ver precisamente con la falta de gobernabilidad una parte de los problemas económicos hoy tienen orígenes políticos por eso esta gobernabilidad ha sido también apreciada y ha sido también muy productiva porque nos ha dado los instrumentos y nos ha dado las herramientas para iniciar un proceso que digamos de despegue hacia que se escribía como la prosperidad democrática que es exactamente como nosotros lo hemos llamado ese paso de la seguridad democrática a la prosperidad democrática y antecesor el presidente Uribe puso en marcha la seguridad democrática y esa palabra democrática tenía dos significados una que esa seguridad esa política de seguridad se levantaría con la constitución en la mano respetando las leyes no es algo común en la historia de América Latina que las políticas de seguridad tuvieran como violidad el respeto a la constitución y el respeto a las leyes en el caso colombiano ese respeto a la constitución de las leyes significaba un sacrificio especial porque nuestra constitución es una constitución desgarantista y liberal la guerra en la que hemos librado los colombianos en contra del terrorismo en contra del narcotráfico en estos últimos años con éxito pues ha sido más difícil pero al mismo tiempo estábamos convencidos sino parte de ese gobierno que a la larga era mejor porque eso nos daba más legitimidad ninguna victoria sin legitimidad es una victoria importante en cambio avanzar respetando los derechos humanos respetando los derechos de los enemigos inclusive por eso y ustedes a veces se sorprende cuando ven a la televisión a nuestros soldados rescatando a los guerrilleros que están heridos llevándolos a los a los helicópteros y después irnos a a curar a los hospitales en contra del resto es un cambio muy importante en la mentalidad de cómo poder avanzar esa seguridad democrática no solamente tenía esa definición de una seguridad dentro de la construcción de las leyes sino una seguridad para todos y ese avance en materia de seguridad nos abrió el camino para poder poner en nuestra agenda otras prioridades durante 40 años vivimos en Colombia hablando solamente del tema de la seguridad de la lucha contra el narcotráfico de la migración de los derechos humanos del campeonato universal en materia de secuestros de una realidad que afortunadamente vivimos tanto tiempo que era el monopolio de la agenda nacional e internacional de Colombia pero al avanzar en materia de seguridad como bien decían los romanos cuando se inventaron el concepto de la república si hace que la ley de seguridad funcione las demás leyes puedan funcionar adecuadamente eso es sucedido aquí en Colombia y afortunadamente ese avance en la seguridad nos dio a nosotros la posibilidad de ampliar la agenda ampliar la agenda nacional y ampliar la agenda internacional y sobre la base de una gobernabilidad de una unidad nacional eso es lo que hemos hecho y por eso hoy en este foro estamos hablando de la transferencia tecnológica y cómo podemos aprovechar la tecnología europea para poner en marcha procesos producidos aquí en Colombia por eso logramos esa reforma a la regalía que yo denomino la reforma de la equidad que vamos a poder distribuir un programa equitativa el producto de la regalía de las inversiones en petróleo y en minería y dentro de esa distribución pusimos una expresa de la constitución que el 10% de todas las regalías tendrían que invertirse en ciencia y tecnología gracias a esta unidad logramos aprobar leyes como la ley de víctimas reparación de víctimas y destrucción de tierras que tienen un hondo significado en cuanto a nuestros objetivos de largo plazo así como hemos logrado avances en la seguridad física también queremos avanzar en la seguridad espiritual de nación y un país que ha habido tanta violencia acumula muchas cicatrices muchos recores muchos óleos por eso la reparación de las víctimas es un paso importantísimo en poder olvidar un poco el pasado y concentrarlos en el futuro yo digo con cierto humor que la diferencia entre los latinoamericanos y los asiáticos es que en Asia se gastan el 20% del tiempo hablando del pasado y el 80% planeando el futuro que en cambio en América Latina hablamos del 80% del pasado y solamente 20% y que para poder hablar más del futuro más de construir el futuro en lugar de ver cómo puede uno sacarse clavos del pasado es muy importante limar las perezas y que salen las cicatrices que salen las medidas y esta ley de reparación de víctimas y restitución de tierras tiene ese objetivo más que cualquier otro yo digo que yo no quiero que en mi país repitamos el fenómeno de las madres de la plaza de Mario en todas las plazas de los pueblos colombianos clamando por justicia por eso le hemos dado tanta importancia a esos principios de justicia verdad preparación y es el sentido de leyes como la ley que el propio secretario general de las Unidas le escribió como histórica que ningún país ha dado ese paso sin que el conflicto haya terminado es algo sin precedentes donde además vamos a requerir mucha ayuda porque aquí estamos en cierta forma como dice la canción haciendo camino a la verdad pero estamos decididos estamos decididos y que creo que si logramos mantener esa unidad y ese optimismo yo le digo todos los días a a a mi a mi pueblo a los colombianos que hay que cultivar muchísimo ese optimismo porque el optimismo es como el sol a las plantas a las que leen el optimismo es algo que me da a una sociedad la gasolina para lidiar con entusiasmo en el futuro la hace trabajar con más eficacia y que hay que cultivar ese optimismo y ese optimismo con unidad política y con objetivos claros eso es lo que realmente hace que los países se transformen que los países ven los pasos en la historia que ustedes uno mira para atrás pueden decir hemos avanzado creo que estamos en ese proceso aquí en Colombia estamos con un optimismo yo le digo a mis hijos cada vez que me dicen papá como te felicito porque llevas el 85% de favorabilidad digo no te equivoques porque aquí para hablar solamente puedes bajar pero mucho más importante que la favorabilidad reciente es el estado de ánimo de la gente yo miro las encuestas de si la gente piensa que el país va por un buen camino eso es un gran activo en contraste con otras regiones del mundo donde uno le pregunta a mi gente si cree que los hijos van a vivir mejor que uno y la mayoría dice que no eso hay que cambiarlo las sociedades requieren de optimismo de creer que hay un mejor futuro para que puedan trabajar mejor nosotros estamos empeñados en mantenerse y estamos empeñados en mantenerse a unidad unidad que ya comienza a dar resultados en términos de empleo en términos de pobreza hace 3 días 4 días recibimos las noticias de las últimas cifras de desempleo nos propusimos bajar a un dígito de desempleo en 4 años y creo que lo vamos a cumplir en 14 o 15 meses así como lo hicimos hace 10 años con la inflación Colombia era un país que tenía inflaciones entre 22 a 30% y o si nada 20 y 30% durante muchísimos años nos propusimos con el Banco de la República bajar la inflación a un dígito lo logramos siguió bajando y hoy somos uno de los países con menos inflación que es para mí uno de los impuestos más regresivos que puede haber en el planeta tenemos una inflación entre 2 y 3% tenemos unas metas entre 4 y 4% que estamos cumpliendo lo mismo que debemos hacer con el desempleo y sobre todo lo mismo que debemos hacer con la pobreza Colombia tiene pergonzantes y pergonzó su título de ser uno de los países más desiguales del mundo el país tan rico no puede hacer ese lujo que yo no lo considero lujo sino lo considero un defecto terrible por eso todos nuestros esfuerzos se lo digo a los ministros todos los días tiene que ser hacer este país un país más equitativo por eso lo hemos llamado proximidad para todos enfocando las políticas públicas hacia los más pobres y haciendo un programa que tiene toda la coherencia primera vez creo que en muchos años o en la historia de Colombia el plan de desarrollo es totalmente coherente aquí lo que hacíamos solamente era sumar sectores bajo el derecho con el sector de la energía y vamos a hacer esto con la agricultura y vamos a hacer esto con las comunicaciones y es el acto de desarrollo que se ha tomado este plan tiene la virtud de que todo está conectado lo que se haga en comunicaciones tiene que ver con lo que se está haciendo en la agricultura lo que se haga en la agricultura tiene que ver con lo que se está haciendo en la minería está bien calibrado creo que vamos por buen camino las cifras de crecimiento de los primeros trimestres son positivas 5.1 y 5.2% la cifra de inversión extranjera en los periódicos en estos meses y vamos este año a haber subido el 91% frente al año de haber filiado había sido un año récord en todos los indicadores vamos relativamente bien pero no es mucho lo que todavía nos falta por eso mantener esos fundamentales la unidad política la coherencia política mantener los objetivos claros y mantener ese optimismo son tareas de todos los días y eventos como este donde nuestros socios importantes principales los inversionistas los consideramos nuestros socios fundamentales sin inversión no vamos a poder cumplir ninguno de nuestros objetivos les digo a todos los inversionistas extranjeros requerimos solamente dos condiciones o exigimos dos condiciones responsabilidad social y responsabilidad ambiental del resto este país entre más más sinceridades hagan mejor porque más impuestos van a pagar entonces en eso hay total identidad y estamos en una en una campaña aquí muy muy interactiva de colocar a Colombia donde Colombia se merece estar en el escenario internacional Colombia tiene un peso específico lo ha tenido siempre pero nuevamente por estar concentrados en los temas de seguridad que luchan contra el arqueológico nunca hemos podido mostrar al mundo como realmente somos y eso es también otro de los propósitos porque ese reconocimiento internacional y jugar el ministerio internacional es un punto cada vez más organizado eso también tiene una repercusión directa en el ministerio interno y se faciliza la aplicación de las políticas públicas internas y por eso hemos desarrollado una política exterior muy proactiva que se mencionó en la región lo que estamos haciendo como tratado en el comercio lo que estamos haciendo en el Asia lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en temas como el medio ambiente en Colombia tiene una importancia especial somos el país más rico en términos de biodiversidad por kilómetro cuadrado tenemos un potencial enorme en combustible de energía en un mundo donde la energía está cada vez más escasa somos de los pocos países con un potencial importante para aumentar la tierra podemos dedicar a producir alimentos sin sacrificar voces naturales muchos países quieren exportar queremos explotarlo somos un país muy rico en algo que muchos